En febrero, siguen los festivales populares en vivo. Argentina festeja, el 12 en Varadero, festeja la música popular junto a Peteco Carabajal, Los Auténticos Decadentes y Rally Barrio Nuevo. Desde el 13 al 15, festeja Tradiciones Antiguas, junto a la Sole, Jorge Rojas y el Chaqueño Palavicino en el Festival de la Chaya. Desde el 14 al 23, en el Calafate, con Calle 13, La Vela Puerca y Romeo Santos en la Fiesta Nacional del Lago. Festeja el 25 con Pasiones Argentinas junto a Tan Biónica y Abel Pintos en San Juan. Con los festivales del verano, Argentina festeja por la TV Pública.